A nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, les damos la más cordial bienvenida a esta serie de eventos que hemos comenzado desde hace ya algunos meses y que en este momento, en un esfuerzo de colaboración entre la unidad 19B de nuestra universidad y la unidad 201 de Oaxaca, se va a llevar a cabo esta charla y que también tendrá como un adicional dos talleres que se impartirán en los próximos días. Este esfuerzo de colaboración nos está permitiendo en este momento salir a Facebook con la infraestructura que muy amablemente el doctor Saúl Vázquez nos ha permitido utilizar y que, bueno, la maestra Samantha Barrón será nuestra expositora en este momento y que, bueno, ella trabaja, colabora en la unidad 19B. En estos momentos deseo la palabra al doctor Saúl Vázquez, quien ha sido una pieza fundamental en esta actividad y también ha solicitado esta información para su comunidad. Por favor, Saúl. Bueno, antes que todo, bonito día a todos. Un saludo cordial desde Oaxaca de Juárez. Es muy elocuente el doctor Magdaleno Azotla con sus palabras, pero sí es una realidad que este esfuerzo interinstitucional entre unidades UPN nos permite hacer cosas, cosas por la comunidad UPN y esperemos que también llegue a otro público. Voy a ser muy breve. Básicamente, el doctor Magdaleno Azotla me ha permitido y a la vez me ha pedido que pueda hacer la introducción de la doctora Samantha Barrón González, la cual vaya a ser con mucho placer. Pero antes de eso, me gustaría o voy a aprovechar el espacio para decir algunas cosas sobre los libros. Seguramente, como muchos de ustedes, yo soy un apasionado de los libros. Entonces, hace poco, leyendo una tesis de licenciatura de un estudiante de la licenciatura de intervención educativa, pude encontrar la siguiente frase de José Luis Borges. Dice, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Sí, sé que este tipo de talleres, este tipo de pláticas más bien, o este tipo de participación que va a tener la maestra Samantha Barrón González, nos motivan aquellos que nos apasionamos por los libros. Y entonces, lógico que ahora con la plática que ella nos va a dar, con la exposición que ella nos va a brindar, pues vamos a tener la oportunidad de usar un software para poder organizarlos. Bueno, básicamente serían esas mis palabras introductorias. Y voy a leer una sembranza breve de la maestra Samantha Barrón. Ella es licenciada en bibliotecología y ciencias de la información por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un máster en administración de empresas con acentuación en tecnologías de la información por la misma universidad. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en bibliotecas, académicas, privadas y centros de investigación. Se ha desempeñado en actividades como desarrollo de colecciones y procesos técnicos. Y su mayor experiencia ha sido impartiendo talleres y cursos para el desarrollo de habilidades informáticas y el uso de herramientas que ayudan a la comunidad académica a desarrollar sus tareas de investigación. En 2018 publicó un review como un estado del arte, un estado del conocimiento, colaboración con investigadores del Tecnológico de Monterrey sobre un software y aplicaciones útiles para el proceso de investigación y revisión por pares. Actualmente colabora en la biblioteca Consuelo Meyer de la Facultad de Economía y el Centro de Documental para la Innovación Educativa de la Universidad Paráutica Nacional, Unidad 19B de Guadalupe, Nuevo León, desempeñando actividades como capacitación de usuarios y apoyo a las coordinaciones académicas en el desarrollo e implementación de cursos Moodle en la plataforma de entornos virtuales de aprendizaje. Bueno, sin más palabras, dejo a nuestra ponente de hoy, la maestra Samantha Barrón González. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Quiero agradecer yo también, primero que nada, a la Dirección de Bibliotecas y Apoyo Académico por esta invitación a la Unidad 201 de Oaxaca y al doctor Saúl Vázquez Rodríguez, quien dirige esta unidad. A los compañeros de la Biblioteca, Gregorio Torres Quintero, que son el staff que está apoyándonos para la realización de esta sesión. Y a su director, el doctor Magdalena Sotla, les agradezco a todos en nombre de mis compañeros del CDI y de la Unidad 19B por permitirnos estar aquí con ustedes, invitarnos, hacernos esta invitación. Quiero hacer un breve anuncio a los que nos están, a aquellos que nos están viendo. Quiero recordarles, como les comentaba ya, uno de los compañeros del staff, si es posible que puedan apagar sus micrófonos y sus cámaras, aquellos que se encuentran en la sesión de Zoom. Esto para evitar que el internet se vaya a alentar y vayamos a tener problemas en la transmisión. Y bueno, también decirles que si tienen algún comentario durante la charla, pueden hacerlo, escribirlo en el chat de la transmisión de Facebook, aquellos que nos están viendo por medio de la transmisión, y en la sesión de Zoom, quienes están aquí en la sesión, para que los compañeros del staff que están revisando los mensajes, al final nos los puedan hacer llegar y yo pueda dar respuesta a sus dudas. Voy ahora a compartirles mi pantalla para iniciar la presentación. Para confirmar si están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Así es, Amanda. Ok. Muy bien. Pues el tema de esta charla es los gestores bibliográficos en el ámbito académico. Habíamos ya estado presenciando algunas otras charlas y algunos cursos que se han ofrecido aquí en la Biblioteca de Gregorio Torres Quintero sobre el formato APA, el uso del formato APA. Y esta charla que les vamos a compartir el día de hoy viene también a ser muy pertinente para los temas que se están compartiendo con ustedes. Ya más adelante les platicaré más. Pero esta charla esperamos que sea muy pertinente para ustedes, que podamos conectar un tema con otro y que sea muy útil. Voy a empezar. Voy a ampliar mi presentación. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a abordar varios temas antes de iniciar de lleno a lo que son los gestores bibliográficos, pero que también son puntos importantes y pertinentes para sensibilizar, ¿no?, respecto al uso de los gestores de referencias. Vamos a hablar sobre la producción del conocimiento científico, la importancia en el uso de las citas y las referencias bibliográficas, el porqué de su uso, lo que es el plagio académico, un poco saber respecto a cómo se da esta situación de plagio académico. Y posteriormente vamos a platicar sobre qué son los gestores de referencias, cuáles son sus funcionalidades básicas. Vamos a ver incluso algunos recursos que nos ofrece la página web de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero para que veamos cómo hay esa interoperabilidad entre los gestores de referencias y la página web y algunas bases de datos. Vamos a iniciar hablando sobre el conocimiento científico. Yo creo que es un buen inicio. Perdón, el doctor Saúl Vázquez nos hablaba sobre la importancia de los libros, ¿no?, y cómo para él, él considera muy importante mencionar la importancia que tienen los libros y darles esa difusión a la lectura. Y bueno, yéndonos un poco atrás, como él bien lo comenta, hablar del conocimiento científico toma vital importancia porque es el recordar que el conocimiento que se genera se sustenta en las bases que se han generado por otros investigadores a través del tiempo. Es decir, cuando nosotros realizamos una investigación o estamos trabajando alguna publicación o estamos trabajando una tarea académica, una tesis, para aquellos que son estudiantes y que están cursando sus estudios de nivel superior, es muy importante que nosotros demos el crédito a los autores en los que estamos basando nuestra investigación o nuestros trabajos. Esta es una manera de darle difusión también al trabajo que estas otras personas han realizado. Y bueno, es una manera también de dar credibilidad y veracidad de que nuestro trabajo se ha realizado de manera rigurosa, es decir, que se ha investigado previamente las principales aportaciones científicas sobre nuestro tema de estudio. No solamente en las ciencias exactas o las ciencias médicas, también en el área de ciencias sociales es muy importante dar el crédito a aquellos autores o aquellos teóricos que han desarrollado algún tema, alguna teoría de la que nosotros estamos tomando ideas. Eso es muy importante recordarlo, nunca está de más, es importante tomarlo en cuenta. Y pues de aquí partiremos para decir que el uso de citas y referencias bibliográficas es una característica propia de las publicaciones académicas y científicas. Es una característica muy que define a la actividad académica, a las actividades que se desarrollan en nuestra universidad y en todas las universidades del mundo. Es un rasgo característico de este tipo de publicaciones. A lo mejor hay otras publicaciones en las que también se hace uso de citas y referencias bibliográficas. A lo mejor algunos ensayos o incluso a lo mejor algo de literatura, alguna novela. Algunas veces los autores quieren poner las citas a algunos otros textos que quieren que el lector pueda ahondar más allá sobre ellos. Pero generalmente y de manera rigurosa es una característica de las publicaciones académicas y científicas. Esto es importante también saber qué nos define. La credibilidad y veracidad de la que hablamos, pues deben ser características imprescindibles de la actividad académica, desde la educación básica hasta la educación superior. Nosotros que estamos inmersos en el contexto académico de una institución como la Universidad Pedagógica Nacional, sabemos que debemos tomar en cuenta todos estos aspectos del uso de citas y referencias. Pero sería importante a todos aquellos que nos están viendo en este momento y que sabemos que por la naturaleza de nuestra universidad comparten espacios con alumnos de educación básica, que muchos son docentes. Es muy importante también sensibilizar en edades tempranas de ese interés, esa curiosidad por cuando estamos leyendo algún texto, bueno, ver incluso nuestro libro de texto, ver quién es el autor, en qué año se publicó. Ese tipo de detalles que muchas veces pasan desapercibidos y que no se toman en cuenta y que son, pues una vez que los identificamos y que los hacemos parte de nuestra práctica al leer un libro, pues nos ayuda a sensibilizarnos en la importancia de decir, yo, para yo llegar a esta conclusión o a esta idea, leí este otro libro que es de este autor, se publicó en tal año. Quiero decir, esos aspectos es importante comentarlos, hacerlos visibles. Y bueno, vamos a comentar un poco respecto al plagio académico. El plagio académico es una actividad que, desgraciadamente, yo creo que a todos nos ha tocado presenciarlo en alguna ocasión, en alguna situación, dado que estamos inmersos en el contexto académico, como les digo. Esta es una práctica de deshonestidad académica. El plagio académico tiene varios tipos, pero dentro de la academia, nosotros notamos que muchas veces se comete por ignorancia, aunque muchas otras veces sea realizada deliberadamente, pero mayormente se comete por ignorancia. Por esa situación que les comento de a veces no estar sensibilizados en la importancia de citar nuestras fuentes. Aquí yo les compartía una imagen que está muy chistosa. Aquí un personaje que está haciendo lo que se conoce en la jerga estudiantil como un Frankenstein de un documento en el que está únicamente copiando y pegando pedacitos de otros documentos. Esto tal vez no tendría por qué ser, digamos que no tendría por qué ser algo malo siempre y cuando nosotros citáramos las fuentes y siempre y cuando nosotros nos aseguráramos de que en ese producto que nosotros estamos trabajando va a haber más ideas nuestras que ajenas y que las que sean ideas ajenas desde luego las vamos a citar, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones son las que es importante sensibilizar y nos ayudan a concluir por qué es importante el uso correcto de las citas y de las referencias bibliográficas en el trabajo académico y científico. No únicamente porque es importante su uso, sino que sea un uso correcto y que sea un uso apegado a formatos y a manuales internacionales, que son los que se utilizan en el ámbito académico. Bueno, pues primeramente, porque es importante dar a conocer los trabajos publicados anteriormente y que sirven de apoyo a las teorías y afirmaciones de nuestra investigación. Como yo les comentaba, cuando nosotros trabajamos algún tema, pues es importante que demos a conocer los trabajos que han servido de base para nuestra investigación. No es una manera también de apoyar a la difusión de esos trabajos, de ese tema que nosotros tenemos interés en trabajar. Nos ayuda a evitar el plagio de trabajos ajenos, dando el crédito a los autores, como les decía, esta situación de la deshonestidad académica muchas veces se da por no tener los conocimientos o no estar sensibilizados al respecto. Va a permitir al lector ampliar su conocimiento sobre el tema, remitiéndose a los trabajos citados. Yo creo que esto también es algo muy importante. Muchos debemos de haberlo hecho cuando a veces estamos realizando algún texto, alguna unidad, un capítulo de algún libro que nos dan a leer y consideramos que es muy importante el tema. Queremos ahondar más, consultar más fuentes. Y lo primero que hacemos es ir a la bibliografía de ese documento, porque en la bibliografía vamos a encontrar otras fuentes que el mismo autor consultó para desarrollar el tema. Y esto sirve también para poder ampliar el conocimiento, para poder ampliar el conocimiento sobre el tema, remitiéndonos a esos otros trabajos. Nos va a permitir también la verificación de las afirmaciones y las teorías de nuestra investigación. Por ejemplo, imaginemos a lo mejor algún estudiante, algunos de ustedes que están trabajando su tesis de posgrado o de licenciatura, o están realizando un proyecto de intervención. Bueno, ¿por qué es pertinente la intervención? ¿Por qué es pertinente la intervención en un contexto específico? Bueno, pues todo esto se va a sustentar en teorías en las que nosotros estamos basando en nuestro trabajo. Y esto va a permitir a nuestros lectores, a nuestros docentes o a aquellos con quienes vayamos a compartir nuestro trabajo, pues a que puedan comprobarlo también. Y como les comentaba, yo aquí quiero destacar la importancia y la pertinencia de estas charlas que la biblioteca nos ha ofrecido dentro de su programa Aprende APA desde cero, que les han compartido aquí en la biblioteca a Gregorio Torres Quintero, el sensibilizar respecto a estos temas y hacer más consciente cada vez a nuestra comunidad académica, tanto de docentes como estudiantes, investigadores, pues es algo muy importante, ¿no? Es muy importante y yo sé que ustedes lo van a estar aprovechando muchísimo, todo este conocimiento que nos comparten. Bueno, hablando ya de la actividad en sí, de citar, de recopilar nuestra bibliografía, pues bueno, el establecimiento del estado de la cuestión, esta documentación y esta revisión bibliográfica, pues es una tarea metodológica de nuestro trabajo que requiere mucha inversión en tiempo y mucho esfuerzo de nuestro trabajo académico. Muchas veces incluso llega a ser igual o más absorbente que el mismo trabajo de investigación en sí, que el mismo proceso de leer, de recopilar las ideas, de plasmarlas. Eso debiera ser el trabajo que más nos haga dedicarle tiempo, pero muchas veces estas etapas de recopilar la bibliografía y revisar la bibliografía, pues también demora su tiempo y necesita su, imprimirle su esfuerzo, ¿no? ¿Vale la pena esta actividad? ¿Es necesario invertirle tanto tiempo? Siempre va a valer la pena. Siempre va a ser importante que nosotros dediquemos tiempo a esta actividad, porque como les comento, es lo que le va a dar la veracidad y la calidad a nuestro trabajo. Las primeras veces, desde luego, pues a lo mejor estarán así como la chica de la imagen, como un poco agobiados al momento de realizar su bibliografía o esta actividad de recopilar toda la información para conformar nuestras referencias bibliográficas. Pero pues nada que no se aprenda, ¿no? Una vez que nosotros nos relacionamos más con el uso de algún formato, como es el formato ARPA, que es el formato más difundido en las ciencias sociales y del que nos han estado compartiendo información, pues una vez que ya estemos más relacionados con ese estilo, pues va a ser más sencillo. Desde luego, pues toma su tiempo y necesita dedicarle, pero pues nada que no se pueda lograr, ¿no? Desde luego con práctica. Y bueno, para esta tarea, para facilitar esta tarea, es que existen los gestores de referencias. Los gestores de referencias son programas informáticos que ayudan a los autores. Bueno, en esta parte de los autores vamos incluidos los autores, los bibliotecarios, los docentes, los estudiantes. Para todos, para todos pueden ser muy útiles los gestores de referencias porque nos van a ayudar a organizar una base de datos propia de referencias bibliográficas para la elaboración de nuestras publicaciones o de nuestros trabajos académicos. Imaginen ustedes, yo creo que todos tenemos en nuestras computadoras, en nuestros equipos, carpetitas con archivos de PDF, ¿no? Por ahí regados. Algunos más organizados que otros. Otros somos un poco más desorganizados como yo. Y bueno, a lo mejor los tenemos por ahí regados en el escritorio o en la carpeta de descargas. Habrá quienes sean más organizados y los tengan a lo mejor en carpetitas por autor, por materia, por tema. Bueno, pues un gestor de referencias nos va a ayudar a hacer algo muy similar pero de manera automática, a un clic nada más. Hay varios gestores de referencias en el mercado. Algunos, bueno, todos tienen diferentes características. Las principales son similares entre todos. Algunos son desarrollos de, pues de proveedores de como tipo bases de datos. Algunos son desarrollos que han nacido en instituciones académicas, en universidades, así como la nuestra, en la que algún grupo de investigadores, pues desarrolla un gestor de referencias a las universidades que tienen, por ejemplo, áreas de informática y desarrollo de software. Bueno, pues crean un gestor de referencias para su institución. Y cuando es un buen desarrollo y cuando su uso se vuelve popular y empieza a tener mucha demanda, pues muchas veces trasciende las fronteras de una institución académica, ¿no? Digo, por recordar así el caso, por ejemplo, de Facebook. Facebook nació siendo un proyecto académico, un proyecto escolar. Y bueno, pues miren a dónde llegamos, a lo que se ha convertido. En el caso de los gestores de referencias, con la mayoría pasa una situación similar. Vamos a, voy a mostrarles una tabla comparativa de las características que tienen los gestores de referencias. Yo aquí les estoy mostrando únicamente cinco gestores de referencias. En la imagen anterior, como veíamos, pues hay muchísimos, ¿no? Hay muchos gestores. En este caso, yo quise mostrarles esta tabla para poder hacer un poco más visual la diferencia en las características que hay entre uno y otro. Por ejemplo, en relación al costo. Hay algunos gestores de referencias que son de uso gratuito. Y hay algunos gestores que son únicamente con costo, que no pueden usarse en una versión gratuita. Y hay quienes tienen ambas versiones, ¿no? En los que podemos descargar la versión gratuita y hacer uso de ella. Y así necesitamos un upgrade o ampliar nuestras características de uso, pues entonces podríamos pagar una suscripción. En el caso del tipo de aplicación, hay algunos gestores que se pueden consultar vía web, únicamente en su página web. Entramos y ahí tenemos toda la interfaz para trabajar. Hay algunos que se descargan, son instalables en nuestra computadora. Hay quienes tienen las ambas versiones. Hay, por ejemplo, algunos gestores que permiten archivos adjuntos. Es decir, al momento que nosotros hacemos nuestra biblioteca de referencias, también vamos a poder adjuntar los mismos PDFs que hay en cada referencia. Hay algunos gestores que no lo permiten, que únicamente permiten gestionar las referencias. El espacio de almacenamiento también es algo importante. Hay algunos que nos ofrecen mayor espacio que otros. Varios de ellos, como podemos ver aquí en la tabla, tienen interoperabilidad con algunos editores de texto. Desde luego, en su gran mayoría, pues todos son compatibles con Word, pero hay algunos que también tienen compatibilidad con otros editores de texto. También son muy útiles para el trabajo colaborativo. Muchos de ellos permiten compartir carpetas, compartir documentos. Hay algunos que no, desde luego. Hay algunos que permiten editar los mismos PDFs. Nos ofrecen una interfaz para la edición de PDFs. Nos permiten buscar documentos dentro de nuestra propia biblioteca o incluso fuera de ella. Algunos incluyen buscadores, por ejemplo, en buscadores de internet o en bases de datos, según nosotros los vayamos configurando. Y uno de ellos, que es el caso de Mendeley, además nos ofrece una red social académica en la que podemos crear un perfil. Un perfil tipo, imagínense, cualquier red social, no sea por ejemplo el Facebook, podemos crear un perfil con nuestra fotografía, con nuestro nombre, la afiliación que tenemos, en qué institución estamos estudiando o en qué institución realizamos nuestra actividad de investigación, con quienes estamos colaborando, podemos crear redes, podemos compartir documentos. En fin, las características son muy vastas entre unos y otros. Ya será conveniencia de lo que cada quien, las necesidades de cada quien, el gestor de referencias que elija, ¿verdad? Pero respecto a sus funcionalidades básicas, que en todos son prácticamente las mismas, pues podemos destacar el almacenamiento de referencias bibliográficas, la descripción, organización y recuperación de las referencias, crear bibliografías, es decir, nos va a permitir seleccionar referencias y crear una bibliografía en el formato que nosotros elijamos, ya sea APA, MLA, etcétera. También hay muchos, muchos formatos, más adelante platicaremos. Nos ofrecen herramientas de citación para elaborar una cita o ir creando una cita desde cero, algo así como lo que hacemos de manera manual, título, autor, cuando el año va entre paréntesis, el punto, la coma, la construcción de esa referencia, bueno, la vamos a poder hacer de manera automática en las plantillas que nos ofrecen los gestores de referencias y compartir referencias, como les comentaba, hay algunos que nos permiten compartir carpetas con otros miembros que también están usando el mismo gestor. Esto me parece muy útil, por ejemplo, cuando se trabaja en el aula, por ejemplo, cuando se trabaja en el aula que el docente comparte alguna carpeta con sus estudiantes y ahí va compartiendo los documentos que se vayan a consultar en la clase, también es una herramienta muy útil. Y bueno, la mayoría de las bases de datos y catálogos o repositorios ya tienen funcionalidades compatibles con los gestores de referencias, esto también es algo muy importante de destacar, cada vez es más, digamos, se ha generalizado esta compatibilidad que tienen estas herramientas con las bases de datos y los catálogos que nosotros consultamos y aquí quisiera que fuéramos a ver algunos ejemplos ahorita les voy a mostrar que precisamente podemos acceder a ellos a través de la página web de la biblioteca Gregorio Torres Quintero. Voy a voy a remitirme a la página para mostrarles esta es la página web de la biblioteca Gregorio Torres Quintero es una página muy vasta muy completa que nos ofrece información súper importante súper importante interesante que nos va a ayudar a nuestra actividad académica y a nuestras actividades de escolares yo quiero mostrarles que la biblioteca ya ofrece para ustedes un espacio en el que nos informa sobre los gestores bibliográficos o gestores de referencias se encuentra aquí en el menú del lado derecho yo voy a dar clic para mostrarles que aquí nos nos comparten información sobre los gestores de referencias e incluso nos comparten algunos gestores aquí ya ya ellos hacen digamos nos comparten algunos en especial y hacia abajo podremos ver que tienen una breve descripción de cada uno y ya nos están mostrando aquí la liga a la página web y la liga también para descargar un manual un manual de uso de cada uno de ellos esto también es muy importante muy útil porque si alguno quisiéramos iniciar yo quisiera que nos fuéramos de esta charla ya con la curiosidad y con las ganas de ir a descargar a un gestor de referencias y empezar a utilizarlo y bueno yo creo que aquí es donde debemos iniciar podemos venir a descargar alguno de ellos y revisar los manuales para ver cuál es el que se acomoda más a nuestras necesidades yo quisiera que prestáramos especial atención en Mendeley porque como les comentaba el doctor Azotla posteriormente vamos a ofrecer algunos talleres respecto al uso de Mendeley y aquí bueno aquí ya se encuentra la liga a la página web que les voy a mostrar esta es la página web de Mendeley podemos crear nuestra cuenta descargar este gestor de referencias que es tanto en versión web como en versión de escritorio y bueno y muy importante también mencionarles que aquí se encuentra ya un manual en el que podemos pues ampliar un poco el miren un tipo tutorial en el que podemos ampliar un poco más ahí el panorama para iniciarnos con este gestor de referencia sería muy importante que que lo revisaran quienes tengan oportunidad aquí hay información muy valiosa y bueno otro otro recurso que les quiero mostrar que también se encuentra en la página web de la biblioteca es el CONRICIP se los voy a mostrar aquí está un poquito abajo de los gestores de referencia de los gestores bibliográficos en el área de buscadores académicos también hay información muy importante hay varias bases de datos yo estoy segura que si entráramos a cada una de ellas que a lo mejor ahorita por el tiempo no vamos a poder hacerlo porque son son muchas muchos recursos pero todos ellos ya tienen interoperabilidad con los gestores de referencias yo les voy a mostrar en el caso del CONRICIP para aquellos que no les ha tocado escuchar del CONRICIP bueno el CONRICIP es un consorcio de recursos de información científica y tecnológica que del que formamos parte nosotros la universidad pedagógica nacional y muchas universidades del país y bueno a través de él es que nosotros podemos tener acceso a muchos recursos de investigación acceso a bases de datos etcétera yo voy a hacer aquí un ejemplo de búsqueda nada más para mostrarles los aspectos que quiero resaltar yo hice aquí una búsqueda muy general voy a mostrarles aquí el listado de resultados déjenme cierro páginas este es el listado de los resultados los resultados que se derivaron de mi búsqueda vemos que son más de 60 mil por ejemplo en este caso en cada uno de ellos podemos ver ya que en estos íconos pequeños quiero que los vean ya nos está dando la opción de citar este artículo de citar este documento si yo le doy click ahí nos va a mostrar bueno primero una previsualización pero yo puedo elegir en qué formato quiero que me muestre la bibliografía de esta la referencia de este documento como les comentaba en el área de ciencias sociales es generalizado el uso del formato APA aquí podemos ver ya la referencia en formato APA si nosotros quisiéramos no sé en por ejemplo uno que sea muy distinto por ejemplo el de la IEEE así pudiéramos ya cambiar a este a este formato y así podemos hacerlo con todos los demás entonces esta es una una característica que también es muy útil para nuestro trabajo que nos va a facilitar esta actividad aquí en donde dice descargar podemos dar click y podemos ver que ya están aquí algunos de los gestores de referencias de los que se se les comentaba yo que está más generalizado su uso incluso algunos de ellos son los que nos comparte información la biblioteca en su página web si yo doy click en alguno de ellos si yo utilizo alguno de ellos para realizar mi gestión de mis referencias pues únicamente voy a seleccionarlo y lo que va a hacer es descargarme un archivito ya con la referencia este archivito yo voy a poder arrastrarlo y soltarlo dentro de mi gestor de referencias y automáticamente va a aparecer mi referencia ahí quiero mostrarles también este otro aspecto muy importante en esta carpetita nosotros podemos ir guardando los documentos que vayamos considerando importantes cuando estamos realizando nuestra consulta aquí en la base de datos por ejemplo yo voy agregando a la carpeta los documentos que me parecen pertinentes que quiero guardar que quiero conservar para revisar posteriormente y bueno al momento que yo le voy dando click aquí en la carpetita se van guardando acá en esta carpeta que se encuentra del lado derecho en la esquina superior si yo le doy click vamos a poder ver la lista de estos estos documentos que yo he ido guardando en mi carpeta podemos ver yo guardé me parece cuatro o cinco cinco documentitos aquí en en la carpetita y voy a poder hacer uso de las mismas características que les acabo de mostrar en el listado de resultados voy a poder cambiar la visualización de estas de estos documentos para que me muestre la referencia en el formato que yo que yo le solicite en el formato que yo elija miren ahí está en formato APA en Harvard por ejemplo hay algunos que son muy similares entre entre ellos son características así muy a veces de que hay que tener mucha poner mucho ojo para darnos cuenta en qué se diferencian hay otras en las que se diferencian un poco más por eso me gusta mostrarles este de la IEEE porque es muy evidente que por ejemplo en el caso de este formato se enumeran con numerito y igualmente como les comentaba en las características anteriores también aquí podemos descargarlos y descargamos todos juntos todos al mismo tiempo se genera nuestro archivito elegimos cuál es el gestor de referencias que queremos que nos dé el formato lo descargamos y lo lo arrastramos a nuestro gestor de referencias y automáticamente vamos a tener ahí pues ya la referencia geográfica de estos documentos esto me parece algo muy importante algo muy destacable porque también nos ayuda a pues a fomentar y difundir el uso de estas herramientas de utilizar las bases de datos utilizar por ejemplo el metabuscador del conricid y estos recursos que nos ofrece la institución y que nos dan nos brindan todas estas facilidades esto nos va a ayudar a facilitar esta labor de metodología que les comentaba en un principio y que a veces pues puede ser ahí un poco tediosa pero no hay por qué no hay por qué porque hay muchas herramientas que nos pueden ayudar voy a regresar ahora a la presentación quiero cerrar páginas para no que no tengamos tanto consumir tantos datos voy a brincarme algunas diapositivas yo las había incluido por aquello de que no pudiéramos a la mejor verlas directamente en la página web pero en vista de que ya se las mostré voy a regresarme acá para platicarles sobre Mendeley les comentaba que Mendeley si pudieron observar en la tabla comparativa bueno pues es un gestor de referencias que tiene características un poco más un poco más amplias a diferencia de los demás además es un gestor que es muy utilizado en el área académica digo también otros hay varios pero Mendeley es un gestor que a mí me parece para iniciarse en el uso de los gestores de referencias muy sencillo muy fácil de utilizar y que nos ofrece características muy importantes es gratuito desde luego tiene su versión de paga pero la versión gratuita la verdad es una versión muy vasta con dos gigas de memoria nos permite tener muchas funcionalidades es además les había comentado anteriormente que tiene una red social académica en la que nosotros podemos compartir con otros con otras personas que tengan su perfil en Mendeley pues tanto carpetas como documentos es una herramienta también que puede servir mucho en el aula y en la actividad académica en general algunas de sus características de las características que tiene es que bueno podemos generar biografías automáticamente desde luego es una característica que se espera de los gestores de referencias podemos colaborar con otros investigadores en línea compartir con ellos documentos podemos importar fácilmente documentos desde otros softwares de investigación como vieron Mendeley es un gestor que tiene compatibilidad con muchas bases de datos y catálogos y además que también es importante mencionarlo para aquellos que ya están trabajando con algún gestor de referencias es muy sencillo que puedan migrar su biblioteca o su base de datos que ya tiene a Mendeley porque Mendeley tiene compatibilidad con otros gestores de referencias cosa que muchas veces no vemos en algunos gestores tienen su propio formato pero ya no podemos migrar una referencia a otro gestor podemos encontrar artículos relevantes basados en lo que estamos leyendo Mendeley tiene también esta característica muy importante en la que nos va a sugerir les comentaba que en el apartado de red social pues hay desde luego un muro de noticias en el que Mendeley nos va a sugerir o nos va a mostrar documentos que tengan cierta pertinencia o cierta compatibilidad con los documentos que están dentro de nuestra biblioteca personal esto también es muy importante porque nos va a ayudar a encontrar otros documentos que puedan ser pertinentes para nosotros podemos acceder a nuestros documentos desde cualquier lugar en línea Mendeley tiene versión de escritorio tiene versión web tiene aplicaciones que están disponibles para diferentes dispositivos desde celulares tablets desde luego laptops trabaja con diferentes sistemas operativos desde luego con windows con ios con linux incluso entonces es un gestor de referencias la verdad bastante bastante completo voy a mostrarles de hecho algunas pantallas para que puedan ver cómo se visualiza este gestor en especial la verdad entre unos y otros todos son muy similares todos tienen características muy similares quiero decir en cuanto a la visualización a la interfaz que manejan desde luego algunos tienen más características que otros por ejemplo en este caso como podemos ver en la parte del centro pues vemos nuestro listado de documentos y nosotros seleccionamos uno en especial del lado derecho vamos a ver la información del documento que tenemos seleccionado aquí es donde nosotros podemos editar título autor a qué journal pertenece este artículo en qué año se publicó y esta información es la que nos va a ayudar a nosotros extraer nuestra referencia bibliográfica del lado izquierdo en el menú del lado izquierdo podemos ver las carpetas que nosotros podemos ir creando grupos también que podemos ir generando para trabajar con un grupo de personas específico por ejemplo podemos visualizar dentro del mismo Mendeley nuestros documentos como vemos aquí aquí por ejemplo hay dos artículos abiertos y así es como podemos visualizarlos cuando nosotros tenemos nuestros PDFs en nuestra computadora en el escritorio o en las carpetas donde lo tengamos y abrimos un PDF muchas veces si no tenemos la licencia para uso del PDF no podemos editar ni podemos subrayar ni hacer uso de estas características que son muy importantes y que Mendeley ya nos ofrece dentro del mismo gestor en Mendeley es muy sencillo les voy a mostrar por ejemplo en este otro ejemplo en el que podemos ir subrayando los párrafos que nosotros consideramos importantes para posteriormente regresar y reanudar la lectura de ese documento en ese punto en el que nos quedamos o por ejemplo si nosotros hacemos distinción con el uso de los diferentes colores bueno pues podemos ir sistematizando nuestra investigación por ejemplo no sé cada quien tendrá su método pero a lo mejor por decir un ejemplo pues bueno lo que está subrayado de amarillo es lo que voy a citar son las citas textuales los que está subrayado de verde pues son temas que a lo mejor necesito ampliar más sobre esas definiciones lo que está en rojo bueno otra otra categoría ¿no? entonces estas características les digo son propias de Mendeley y son muy muy útiles y yo creo que les decía después de ver estas características y aunque lo estamos viendo así de manera muy superficial yo quiero pensar que después de aquí van a correr a descargar Mendeley yo les recomiendo bastante que lo hagan y aprovecho después de compartirles de compartirles esto bueno esto y más es lo que podemos lo que podemos encontrar con Mendeley es así como voy a llegar a este punto importante que ya el doctor Azotla se me había adelantado para comentarles que próximamente vamos a tener un taller sobre el gestor de referencias geográficas Mendeley se va a llevar a cabo los viernes 23 y 30 de octubre es decir los siguientes dos viernes a las 11 de la mañana igual que el día de hoy y bueno vamos a compartirles más información próximamente en nuestras redes sociales en las redes sociales de la biblioteca que muchos de ustedes es el medio por el que nos están viendo bueno por ahí les vamos a compartir la información la liga para que puedan llenar el formulario de inscripción quiero también decirles que en el caso de este taller se va a poder entregar una constancia académica de participación a aquellos que participen y que cumplan con el 100% de la asistencia y con las actividades que se les van a solicitar quiero también decirles que unos detalles importantes respecto a las necesidades técnicas para que puedan ustedes aprovechar al máximo el taller que les vamos a ofrecer pues si sería importante que ustedes se conectaran desde una computadora ya sea una laptop o una computadora de escritorio pero en la que ustedes pudieran ir cambiando de pantalla fácilmente que no se les complique de la presentación o de la sesión de Zoom en la que nos encontremos trabajando el taller a la aplicación propia de Mendeley porque la idea es que ustedes la puedan descargar en su equipo y podamos trabajar con ella también sería necesario que ustedes tengan instalado el Word porque vamos a ver las características que tiene Mendeley y cómo trabaja con este editor de texto y también otro punto importante sería que tuvieran instalado el navegador Chrome Mendeley tiene compatibilidad con muchos navegadores y con otros editores de texto pero bueno estos por ser algunos de los más de uso más común pues son en los que nos vamos a enfocar y pues si sería importante que ustedes consideraran estos aspectos para que cuando si se inscriben al taller y tienen oportunidad de estar con nosotros que yo espero que así sea pues puedan sacarle el mayor provecho que se le pueda sacarlo a este taller y bueno voy a quiero ya vamos a concluir quiero compartirles también mi información de contacto ahí viene mi correo personal y el correo del centro documental y también les aprovecho este espacio para compartirles nuestra página de Facebook del centro documental para la innovación educativa de la UPN 19B que es la unidad en la que nosotros nos encontramos colaborando nosotros estamos en Guadalupe Nuevo León ojalá que nos puedan dar like que nos sigan y pues van a ver que vamos a compartir ahí también información muy importante para ustedes pues creo que concluyo esta esta participación agradeciéndoles mucho doy la la palabra a a los compañeros del staff que nos nos compartan para que nos compartan sus dudas y sus comentarios los aquellos que hayan dejado sus comentarios tanto en el chat de Facebook como en el chat de de aquí de la sesión de Zoom voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a regresar con los compañeros del staff gracias Samantha participación chicos por favor sí gracias Toño muchas gracias Samantha por la excelente exposición antes de continuar o dar paso con las preguntas que nos han enviado por el chat a través de Zoom y por Facebook quisiera bueno mandar algunos saludos de las personas que nos nos están siguiendo tal es el caso de la unidad ciento cuarenta y cuatro de Ciudad Guzmán nos siguen también de la Ciudad de México de Monterrey de Veracruz también tenemos asistencia desde Chile de Hormosillo Sonora Mexicali en Baja California y bueno que padre muchas gracias un saludo un saludo a todos que bueno que estén aquí bien bueno nos preguntan Rebeca que si Mendeley también trabaja con Drive o solo en Word perdón no te escuché lo último sí que si Mendeley trabaja en Drive o solo en Word me parece que solo en Word me parece que trabaja en Word sí tendríamos que tenerlo instalado ok también Mónica nos pregunta que si estos gestores se encuentran en español podemos elegir en el menú la la característica de verlo en español pero lo que nos va a mostrar en español es únicamente el menú superior o sea a lo mejor donde dice donde dice edit a lo mejor va a decir editar o que diga menú que diga no sé las características propias del menú en la parte superior esas sí podemos verlas en español pero por ejemplo la versión web y otras características se encuentran en inglés ok muchas gracias también nos pregunta Marisol que si de las páginas mostradas se sabe si se tiene la función para personas con debilidad visual o ceguera las páginas que les mostré que digamos la de la biblioteca Gregorio Torres Quintero sí de las páginas que se fueron navegando ajá bueno ahí sí fíjate que me gustaría que alguno de los compañeros del staff me ayudara a responder esa duda no sé si tengamos apoyo yo tengo entendido que en la página del Conricit en el metabuscador sí hay sí hay algunas de los de las bases de datos que ahí se encuentran indizadas nos dan la opción de el audio escuchar el audio de los documentos que nosotros vamos recuperando pero en el caso de la página web de la biblioteca no sé si alguno de los compañeros nos pueda apoyar en esa respuesta no no están algunos por ahí a mí se me hace que propiamente la página tal vez no tenga la función pero el navegador Chrome tiene la característica que no es compatible con todas las páginas pero sí con muchas para que nos vaya leyendo el texto que se encuentra en la página y eso es de apoyo para para aquellas personas que tienen alguna debilidad visual puede ser es una herramienta muy útil gracias también nos pregunta que en el buscador del Conricit es necesario registrarse en el para utilizar el metabuscador de Conricit nosotros podemos registrarnos si nos encontramos fuera de la institución en este caso desde luego dado la naturaleza del trabajo que se está realizando actualmente por cuestiones de la contingencia todos estamos trabajando de manera remota en la página hay una en el menú del lado izquierdo hay una opción que nos va a aparecer ahí para solicitar nuestra cuenta de acceso remoto nosotros como estudiantes y miembros de la de la de la universidad pedagógica nacional tenemos derecho a nuestra cuenta de acceso remoto podemos ahí solicitarla nos va a pedir desde luego información personal como nuestro nombre nuestra matrícula quiero decir información institucional más bien como nuestra matrícula que universidad pertenecemos y posteriormente nos envían a nuestro correo la cuenta de acceso remoto no demora más de uno o dos días entonces sí desde luego todos podemos acceder a la cuenta aquellos que se encuentran fuera de o que no pertenecen a la universidad me parece que el el metabuscador se puede consultar todo el mundo puede consultarlo a lo mejor si no estamos ya logueados con una cuenta no podamos descargar todos los documentos pero el metabuscador tiene mucha información que es open access de acceso abierto entonces de todas maneras es una herramienta muy poderosa muchas gracias también nos preguntan que si una persona ya tiene sus referencias en Word las puede copiar a la base de datos de Mendeley o lo tiene que hacer de forma manual y las puede copiar a Mendeley y si sería de forma manual como les mostraba Mendeley nos da una plantilla en la que nosotros introducimos autor título editorial pero la verdad es que aún y que tengamos tal vez que hacer ese esfuerzo de todas maneras va a ser muy provechoso porque ya al momento que nosotros tengamos ahí nuestra bibliografía pues vamos a poder insertarla de manera automática en un Word a veces si se vuelve un poco se dificulta cuando ya tenemos un trabajo ya muy avanzado es decir a lo mejor estamos haciendo una tesis nos ha tocado a veces algunos casos de algunos estudiantes de posgrado por ejemplo que ya tienen un documento ya muy trabajado ya tienen varias a veces más de 100 páginas y ya llevan trabajadas las referencias de manera manual y al final está su bibliografía de manera manual desde luego que se puede pasar a Mendeley tiene que hacerse igual de manera manual porque así es como lo tienen y a lo mejor va a demorar un poquito de tiempo pero siempre va a ser muy útil de todas maneras porque de ahí en adelante va a ser más sencillo trabajar nuestras referencias en el documento gracias Samantha nos preguntan desde Facebook Luz Rivera que en donde pueden solicitar la cuenta de acceso remoto para el CONRICIT me imagino ¿verdad? ajá ah bueno a lo mejor va ligado a la respuesta que les daba hace un momento a la pregunta hace dos preguntas en la página del CONRICIT en el lado izquierdo de la página web ahí viene la opción de solicitar cuenta de acceso remoto llenamos un formulario con nuestra información y la cuenta nos la envían en uno o dos días a nuestro correo gracias también completando un poco la respuesta respecto a la página de la biblioteca que se tiene o está configurada para personas con debilidad visual sí efectivamente está diseñada o tiene esta configuración para personas invidentes también nos preguntan que si se considera que Mendeley es más amigable que Sotero o hay otro que sea amigable pues todos tienen características en la interfaz al menos muy similares yo les comentaba y bueno quiero hacerles el comentario también por aquellos que nos preguntaban sobre el idioma a lo mejor no todas las características se pueden visualizar en español por ejemplo pero una vez que empiezas a utilizarlo es muy intuitivo el on off open close me parece que sí se vuelve muy sencillo su uso en cuanto a la comparación por ejemplo con Sotero yo he trabajado con Sotero Sotero es un gestor de referencias que he utilizado y a mí al menos a mi gusto personal me parece un poco más complejo yo me se me dificultó un poco pero bueno yo ya tenía tiempo trabajando con Mendeley y de pronto empecé a trabajar a hacer un un trabajo de investigación con unos compañeros que estaban trabajando con Sotero y entonces pues yo me tuve que acoplar a ellos verdad como les comentaba va a depender también de las necesidades de cada quien de las características que prefiramos pero para mi gusto personal a mí me gusta más Mendeley me parece más sencillo de utilizar más la interfaz más sencilla muchas gracias Adriana nos pregunta aquí en Zoom que si se pueden hacer grupos de temas en Mendeley y cómo poner los datos cuando estos no aparecen cómo poner los datos cuando no aparecen bueno se pueden hacer por ejemplo carpetas se pueden crear carpetas como imagínense nuestra nuestra explorador de documentos de nuestra computadora que podemos ir creando carpetitas al nivel que nosotros queramos bueno eso es una característica que Mendeley nos ofrece también podemos crear grupos que pueden llamarse de la manera que nosotros queramos ya sea por tema o por el nombre de la materia el nombre del trabajo que estamos realizando no sé podemos darle el nombre que queramos y en estos grupos es en donde podemos agregar a otros miembros que utilicen Mendeley que tengan cuenta en Mendeley decía la pregunta que si no puede encontrar el título o como me decía al final perdón que como querían hacer para poner los datos cuando estos no aparecen a lo mejor se refiere a la referencia cuando tenemos algún documento que o bueno yo lo lo interpreto así hay ocasiones en las que emigramos nuestra referencia a Mendeley ya sea la referencia bibliográfica o un pdf que cargamos en Mendeley y a veces la información no se pone completa esto les voy a decir porque eso hay algunos artículos o documentos de pdf que a veces pues no son de reciente creación no nacieron en la etapa de los metadatos y los metadatos que tiene cada documento son son esas características que nos van a ayudar a que el título se acomode en su lugar a que el autor se ponga en su lugar entonces cuando a lo mejor estamos consultando un artículo que fue digitalizado hace varios años cuando todavía no existían los metadatos y lo cargamos en Mendeley pues no nos va a mostrar toda la información habrá que hacerlo de manera manual aquí es muy importante yo siempre les comento en los cursos que yo les recomiendo que lo hagan al momento porque luego a veces cargamos y cargamos pdf y se cargan incompletos y decimos ay después lo completo pero luego ese después a veces pasa tiempo no lo hacemos y cuando estamos trabajando en nuestro documento de Word y queremos insertar las citas muchas veces no se insertan de manera correcta porque faltan datos en la plantilla que hay en Mendeley pero si no tenemos algún dato se puede completar de manera manual no hay problema muchas gracias de nada desde Facebook nos pregunta Vanessa que si sabe que si hay algún complemento de Mendeley que no sea desde Chrome trabaja también con ay cuál es el otro el del zorrito se me fue el nombre del otro del otro buscador borro de fuego Firefox Firefox exactamente Firefox si trabaja con Firefox y trabaja también con el con el el de iOS Safari Safari exactamente estoy aquí checando mi celular con Safari también también trabaja con Safari muchas gracias de nada también nos preguntan que si hay algún sistema para detectar que el documento que ya se incluyó está repetido sí y Mendeley tiene una opción es un botoncito ahí dentro del dentro del del menú en el que le damos clic y automáticamente nos dice cuáles son los que están duplicados y borra los duplicados de hecho también nos preguntan referente al taller que se mencionó hace un momento que si solamente habrá una la sesión de en la mañana o que si también se puede programar o habrá para en la tarde pues pensábamos hasta el momento hemos únicamente programado la sesión de matutina yo creo que ya en función de la respuesta que tengamos o de la cantidad de personas inscritas a lo mejor se puede programar otra sesión yo creo que le voy a pedir a lo mejor a los compañeros del staff de la biblioteca que son los que nos están apoyando con el formulario que pongan a lo mejor algún campo de comentarios o sugerencias algún espacio para que nos puedan comentar aquellos que tengan interés en algún otro horario y bueno si se llega a juntar quórum a lo mejor podemos programar otra sesión estaría muy bien estaría genial esto va a depender claro de la cantidad de inscritos pero hasta el momento únicamente tenemos programada la de las 11 de la mañana perdón un segundito sí estamos ahorita revisando la la comunidad que muy probablemente se va a inscribir de acuerdo a la demanda como lo acabas de decir este Samantha estaremos abriendo un grupo por la tarde también ah muy bien muchas gracias de nada bueno pues entonces ya tenemos grupo en la tarde gracias también nos preguntan que si me parece que es un es un algún software hipótesis es compatible con Mendeley hipótesis es un gestor de referencias también verdad sí sí debe ser compatible con Mendeley y casi todos los gestores de referencias son compatibles con Mendeley gracias también nos nos comentan si podrías compartir el enlace del metabuscador el enlace del metabuscador se los comparto no sé de dónde venga la la pregunta si de aquí de la sesión de Zoom o de la sesión de Facebook de aquí de Zoom de aquí de Zoom sí les parece si les compartimos a manera de publicación en el Facebook de la biblioteca Gregorio Torres Quintero para que vayan allá al Facebook de la biblioteca y ahí les vamos a compartir la liga al metabuscador de Conricito les parece para que todos puedan acceder a él porque a lo mejor si se los compartimos aquí por la sesión de Zoom a lo mejor en Facebook no lo van a poder ver algunos entonces como Facebook digamos que tiene un mayor alcance vamos a compartírselos allá si te parece bien Amanda al término de la sesión lo publicaremos en los comentarios del video que tendremos en Facebook ah ok sí muy bien ahí se queda grabado sí sí de hecho estoy viendo que alguien lo acaba de compartir aquí en el chat de la sesión de Zoom y bueno en la sesión de Facebook como nos comenta Antonio se los vamos a compartir también gracias Amanda también nos nos preguntan Laura desde aquí de Zoom que si podríamos identificar algunas diferencias entre Mendeley y Ednote entre Mendeley y Ednote Ednote me parece me parece que Ednote únicamente trabaja vía web no tengo aquí impresa mi tablita pero me parece que Ednote únicamente trabaja vía web por ejemplo esa es una diferencia importante y en el caso de Mendeley tenemos tanto la versión web como la versión de escritorio digo ya va a depender de lo que sea más práctico para cada persona que lo utiliza pero ah no no es cierto estoy viendo aquí las características Ednote tiene versión de escritorio y también tiene versión web de hecho es muy similar si acaso la única característica que no comparten desde luego es por ejemplo la red social académica que Mendeley nos permite crear nuestro perfil podemos crear un perfil y de hecho Mendeley digo les voy a adelantar un poquito tiene muchas otras características como por ejemplo un buscador para para buscar por ejemplo grupos lo que les comentaba grupos que si tú creas un grupo sobre cierto tema con ciertos ciertos miembros lo puedes hacer público y entonces todos aquellos que lo encuentran se pueden agregar tipo como los grupos de Facebook y también por ejemplo tiene características que nos van a ayudar a buscar tiene ahí un pequeño repositorio de datos un dataset que podemos también consultar entonces tiene varias características que de veras se salen se salen totalmente del concepto que se tiene de un gestor de referencias en el caso de Mendeley y EndNote bueno pues EndNote no tiene todas esas características las más generales tal vez si las comparten su versión gratuita su versión de paga que son compatibles con Word que se puede trabajar en equipo pero bueno ya de Mendeley tiene esas otras ese otro plus esas otras características gracias Amanda también referente al taller nos preguntan y bueno no hemos recibido más preguntas sería la última sobre la duración del taller la duración nosotros tenemos programado aproximadamente una hora una hora treinta de cada sesión es más o menos el tiempo que tenemos programados a lo mejor ya se vería con los mismos asistentes si hay dudas o algo que nos haga extendernos un poco sin problemas pero está programado para que dure una hora treinta cada una de las sesiones muchas gracias Samantha también quería comentarle que estas sesiones de los talleres próximos de la próxima semana y dentro de 15 días serán para 50 personas aproximadamente no lo extendemos a más personas precisamente para darles la atención que se merece entonces publicaremos próximamente en nuestras redes sociales de biblioteca y de otras y de nuestras otras redes sociales los formularios para que se puedan inscribir sin otro particular vamos a cederle la palabra al doctor Saúl Vázquez quien es director de la unidad 201 de Oaxaca para que haga el cierre de la charla Samantha te lo agradezco mucho sí claro que sí gracias gracias a ti doctor Saúl si puede abrir su micrófono y su cámara por favor sí gracias ya lo abrí no pues he llegado a la conclusión de que uno de los regalos más humano entre humanos son dos cosas el tiempo y el conocimiento y esas dos cosas se conjugaron en este momento tiempo y conocimiento y al menos a nombre de creo de todos los participantes yo también fui un participante te agradecemos te voy a hablar de tú Samantha Barrón González claro que sí adelante este tiempo y este compartir conocimiento y sobre todo también ese entusiasmo se ve que estás entusiasmada con compartir con brindar apoyo para usar ese gestor de referencias Mendeley no lo he ocupado pero si tengo tiempo desde luego también estaré ahí como alguien que quiere adquirir conocimiento pues creo que nos esperamos sí gracias pues no me resta más que darte las gracias a nombre particular de la unidad 201 de la universidad pedagógica pero sé que es no solamente por los que se conectaron aquí a través de Facebook o a través de Zoom que no solamente tiene que ver con la comunidad de la universidad pedagógica nacional sino también de otros países y eso es importante esto es como uno de los lados positivos de la pandemia nos permite salir de ciertos espacios y así es pues nuevamente gracias bueno yo tengo no me quiero ir con la duda este nomás una una pregunta es hablaste de metabuscadores yo por lo regular me imagino que se llama metabuscadores por el cómo se llama el repositorio que está ahí porque oigo hablar o digo el buscador pero un metabuscador esa es mi pregunta bueno es un metabuscador porque digamos es un motorcito de búsqueda que recupera información de muchas bases de datos al mismo tiempo como les comentaba el CONRICID es un consorcio al que pertenecemos varias instituciones y a través de él es que se adquieren los recursos de información como bases de datos catálogos o repositorios ¿no? a través de él es que nosotros tenemos acceso a esos recursos entonces lo que el CONRICID hace es facilitarnos este metabuscador para que a través de él podamos buscar información en todas las herramientas al mismo tiempo también podemos remitirnos a cada una de ellas de manera individual pero desde luego pues demora más tiempo ¿verdad? entonces el metabuscador es esa herramienta que nos va a permitir buscar en todo Muchísimas gracias no me queda más de agradecerte tu tiempo tu conocimiento y el entusiasmo por compartir gracias Samantha Barrón de nada doctor muchas gracias por sus palabras yo también les agradezco mucho la invitación el espacio y pues ojalá y tengamos muchas sesiones de eso gracias gracias doctor Saúl gracias Samantha por último dos cosas Samantha ¿puedes repetirnos por favor tu correo electrónico? claro que sí se los voy a compartir un momento de nuevo para que lo puedan ver un segundo es samanta.barrón arroba upn.edu.mx se los se los leo como quieran ese es mi correo personal el correo del centro documental es centro.documental arroba upn.edu.mx y en el facebook nos pueden encontrar como serie upn19b así nos pueden nos pueden buscar y bueno si nos localizarán por facebook desde luego estamos también en el inbox en el inbox de facebook también estamos al pendiente de esos mensajes perfecto Samantha por último vamos a cederle la palabra al doctor magdaleno azotlálvarez director de biblioteca y apoyo académico doctor bien bueno les agradecemos su asistencia y su participación a este evento agradezco a mi equipo de trabajo que ha estado al pendiente de varias cosas de varios elementos que tenemos que cuidar este en este momento que se está realizando la transmisión son siete personas las que están integradas en diferentes espacios y bueno Antonio que es quien nos va este guiando en todo el proceso muchísimas gracias a todos que pasen un excelente fin de semana hasta pronto muchas gracias hasta luego educar para transformar un saludo 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 Gracias.